Este proyecto es importante para el gobierno, pero sobre todo es un proyecto importante para Chile. Es la reforma que nos puede permitir financiar una mejor calidad de vida para las familias chilenas y eso debe ser de interés de todos quienes estamos acá. Entiendo que la derecha quiere frenar la reforma porque les preocupa el crecimiento y la inversión, una preocupación, por cierto, legítima, porque creen que si la frenan vamos a tener más prosperidad. Pero se equivocan. Frenar esta reforma sería tener una mirada cortoplacista que no hace frente a las falencias estructurales que presenta actualmente nuestro sistema tributario y nuestra democracia en general. La reforma presenta una oportunidad única para combatir la falta de cohesión social y en consecuencia atraer la inversión en el largo plazo y voy a dar dos razones. La primera, que ya se ha mencionado bastante, es el avance en derechos sociales que permite una mayor recaudación. Pensiones, listas de espera en salud, sistema nacional de cuidado, educación, etc. La segunda, y que quizá se ha dicho menos aquí en la sala, es el frente que hace esta reforma en contra de las desigualdades que reproduce nuestro sistema tributario. Presidente, los datos son claros y son desalentadores. Nuestro sistema tributario es tremendamente regresivo. Es decir, aquellas personas que tienen mayores ingresos contribuyen proporcionalmente menos que las personas de menores ingresos. Un solo ejemplo, el 50% más pobre de Chile paga menos en promedio que el 0,1% más rico y paga menos que el 0,1% más rico también paga menos que el 50% más pobre. A mí esas cifras me dan vergüenza. Y esta reforma tributaria lo que busca es precisamente cambiar esa situación. Porque el diagnóstico de por qué ocurre eso, de que los pobres pagan proporcionalmente más que los ricos en Chile, es claro y es compartido por expertos y por organismos internacionales. Los niveles de evasión y delusión en Chile son altísimos, en torno al 7% del PIB. El sistema tributario chileno no ha logrado hasta ahora poner impuestos efectivos sobre las personas cuyos ingresos provienen del capital. Cada uno de estos puntos, Presidente, son fundamentales no solo para recaudar, sino que también para la estabilidad de nuestra democracia y de nuestra economía. La derecha insiste en que la reforma va en contra del crecimiento. Pero la realidad, Presidente, y aquí puse los datos y la información, es justamente la contraria. La reforma que estamos votando se hace cargo de estos problemas y por lo tanto lo que hace, y me quiero detener aquí especialmente, es fomentar y no desincentivar tanto el crecimiento como la inversión. Por eso esta reforma es necesaria y hay que aprobarla. Gracias, Presidente.